Hola a todos, espero que se encuentren muy muy bien. Bienvenidos a este nuevo vlog del canal. En el vlog de hoy estaré probando la base de L'Oreal. Esta base nunca la he probado, va a ser la primera vez que yo la pruebo. Yo utilizaba otra marca de base. El polvo, pues el polvo sí, el polvo sí lo utilizaba y me encanta y lo utilizo y me encanta. Pero voy a mostrar a ver si tengo la otra base que yo utilizaba. Esta base, Milani. Esta base era la que yo casi siempre utilizaba, que era base más, tenía corrector. Era dos en uno. Me encanta, muy buena. Pero hoy quise probar esta base a ver qué tal, cómo me va. Y ya como ven el video, estoy sin nada de maquillaje. Me amo, me quiero con o sin maquillaje. No me da vergüenza mostrarme así. Quiero probar esta base a ver qué tal, va. Vamos a ver. También tengo, utilizaba este corrector. También, muy bueno este corrector. Pero voy a estar utilizando este de la marca E.L.F. So, vamos a ver qué tal. Se ve mucho más blanco que este, como más clarito. Pero vamos a ver qué tal queda. Vamos a ver. Quiero agradecer también, aprovecho, para agradecer todo el apoyo que han brindado y que han dado al canal. Estoy muy agradecida. Como siempre digo en cada video, muchas gracias. Vamos rumbo hacia los 200 suscriptores. Y que seamos muchos más. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos a abrir las nuevas. Recién la compré. So, vamos a ver. Vamos a probarla. Supuestamente dice que tiene vitamina C. Dice ahí la tapita. So, vamos a ver qué tal. Esta base, pues, la cogí el mismo color del polvo. Porque, pues, yo utilizo este color. No sé si será mi color exacto o mi color el que llevo por mi tono de piel. Vamos. Vamos a ver qué tal me va. Yo acostumbro a, tengo muchas, como ven, tengo bastante las ojeras pronunciadas, pero es algo con lo que siempre vengo lidiando con mis ojeras. Pero nada. Vamos a ver qué tal queda esta base. A mí me encanta utilizar, utilizaba brocha, obviamente, para aplicarme la base. En un momento, vamos a sacar esto de aquí. Utilizaba mi brocha. Pero hay veces que la utilizo y hay veces que no. So, en este caso, pues, no la voy a utilizar. Vamos entonces a utilizar mis manos. Bueno, me encanta como que aplicarme la base con mis manos. Me gusta más que utilizando brocha o las, estas motitas que hay aquí. Ve, esta esponjita. So. Tengo mis manos limpias. Vamos entonces a, voy a utilizar mis manos. Antes de la base, obviamente, va el primer, pero no tengo. Como no tengo, pues no me pude aplicar. Tengo que comprarlo. So, vamos a ver qué tal me va con esta base. Nada de mal. Me gusta. No sé cómo se logra apreciar en la, en el video. Pero por lo menos aquí me veo y en el espejo y no se ve nada, 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 nada de mal. Vamos entonces a aplicarme el corrector. Vamos a utilizar este. Este es nuevo, este corrector. Vamos a ver qué tal. Se ve bien, 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 bien claro. Pero eso es lo que yo necesito para poder cubrir bastante mis ojeras. Vamos a ver qué tal. No sé cómo se vea en el video, pero... No sé cómo se vea en el video, pero... Es la primera vez que uso este corrector. No sé qué tan bueno será. Supuestamente dice que cubre bastante. Puedo ver que sí. Como miro aquí en el espejo, se puede apreciar. Me aclaró. Obviamente. Se ve que aclaró. Vamos entonces ahora con el polvo. Vamos a ver. Ay, me encanta. Love it. Yo amo este polvo. Amé este polvo. Lo amé, lo amé. El polvo, pues obviamente, no utilizo... Utilizo la misma gotita del polvo. Yo amo este polvo. Te voy a comentar. Yo amo este polvo. Me gusta, me gusta porque al utilizar la misma, la misma base del polvo, pues como que hace un juego como que bien, al utilizarla, es una combinación, como yo digo, una combinación perfecta, me gustó. Es la primera vez que la utilizo y como la siento, perfecta, la siento perfecta, me encanta el polvo, no, porque el polvo como bien dije, lo amo. Me gusta como se ve la textura, como que... Vamos entonces a aplicar un poco de... Este es el brush que yo utilizo, me encanta. No sé si logran apreciarlo ahí. Este es el brush, es como un... Es un rosita, pero un rosita bien hermoso, me encanta. Aplicar el brush. Así quedó. Bueno, voy a continuar maquillándome. Bueno, así quedó mi maquillaje, como ven. Oh my God, se ven súper hermosos. Me encanta. Esta es la manera que siempre acostumbro a maquillarme. Tal vez quizá no profesionalmente, pero es como digo, tengo lo mío, tengo lo mío y pues este... Me lo logró maquillar. Nada, con relación a la base, amé esta base, muy buena, muy buena. Es la primera vez que la utilizo y me encantó. El polvo como bien claro y le dije al principio del video que sí lo utilizo, pero la base es la primera vez y me gustó. Me encantó. Nada, espero que se hayan disfrutado y hayan gozado este video. Si te gusta nuestro contenido, te invito a que te suscribas al canal, nos regales tu like, nos compartas, nos recomiendes, en fin, lo que, pues, lo que desees hacer. Bienvenidos a todos los nuevos suscriptores del canal, a todos los que se han suscrito. Gracias por el apoyo nuevamente. Y nada, hasta aquí voy a estar dejando este video. Hasta el próximo video. Bye.